¿Qué pasa con el Barrio América? Está perdido. Es necesario volver a retomar ese nombre que se le dio en los años 20 del pasado siglo y recuperarlo. Siguen las casas, algunas de pocas, siguen las calles y ahora hay que recuperar el nombre del barrio. ¿Y cómo fue ese trance de que desapareciera? Bueno, desaparece de la toponimia del nombre popular, desaparece por la falta de uso. El barrio se daba como Barrio América porque se recordaba la ayuda americana por la riada de 1907, pero con el tiempo se va perdiendo la noción y tan es así que aunque se nombran las calles, permanecen en el nombre de las calles, en la explicación que da el callejero del Ayuntamiento de Málaga, no se menciona para nada que ese nombre de las calles, Tampa, La Prensa, Salta, es debido a la ayuda que prestaron esas ciudades o ese diario al pueblo malagueño para construir esas casas. Se ha perdido en la memoria por el paso del tiempo, porque se ha ido perdiendo la conciencia de lo que pasó. Se ha mantenido en el tiempo el nombre, pero se ha perdido la historia, que es lo que hay que recuperar. Gracias por ver el video.